Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés, muy bien y en este video les traigo el DuckDuck de DC Comics. ¿Eh? ¡Woo! ¿Cuál es tu cómic favorito? Sin pensarlo dos veces, 1602 de Marvel. Es un real tesoro. ¿Neta la historia se me hace algo increíble? Pues transporta a todos nuestros héroes favoritos de Marvel a una era renacentista. De lo mejor que he leído. Soy muy fan. Ni para qué ando aquí de poser, yo no leo cómics de DC Comics. Ya lo dije. ¿Quién es tu héroe favorito? El líder nato de los X-Men Cyclops. El líder nato de los Teen Titans Robin. ¿Quién es tu heroína favorita? La conflictuada Jean Grey Phoenix. La original Batgirl o Batichica pues. ¿Quién es tu villano favorito? El dios del engaño Loki. Ya se los he comentado, soy fan de todos los villanos de Batman. Pero mi favorito es el acertijo. ¿A cuál personaje eliminarías de la existencia? ¿Ghost Rider o la mole? A todos los Legends of Tomorrow. ¿Qué personaje consideras que está sobrevalorado? Wolverine. El primero que vino a mi mente fue Superman. ¿Qué personaje consideras que está infravalorado? Mi pobre Cyclops. Yo creo que la gente subestima a Batgirl. ¿Cuál es tu película favorita? Anteriormente mi película favorita en Marvel era X-Men Days of Future Past. Pero después llegó Doctor Strange y se coronó como mi favorita. Mi película favorita de DC Comics, las de Nolan me encantan. Pero yo creo que la que más me gusta así, que más disfruto es la de Batman Regresa de Tim Burton. La primera película que vi de DC Comics y en verdad me encantó. La gatúbela de Michelle Pfeiffer es igual de icónica que el guasón de Heath Ledger. La neta. Meow. Michelle Pfeiffer, te amo. ¿Cuál es tu trailer favorito? Avengers, no hay más. La única vez que me han sacado del salón en mi escuela ha sido porque grité viendo el trailer de Avengers la primera vez. ¡Qué tiempos! ¡Facilísimo! Suicide Squad. ¿Qué trailer? ¿Cuál es la película que más esperas? Ok, ya quiero un poco de trampa porque obviamente todos en este mundo estamos esperando Avengers Infinity War. Pero personalmente también estoy ansioso por ver X-Men Dark Phoenix. Definitivamente la película que más emociona de DC Comics ahorita es la de Batgirl. Aunque no se ha revelado mucho, pero también como que le traigo ganas a Quaman. Suena mal, ¿no? Le traigo ganas. O sea, le traigo ganas a Mera y quiero ver a Quaman. ¿Quién es tu director favorito? Mi ídolo de ídolos, Bryan Singer. Del universo extendido, pues casi que solo está Zack Snyder. Podría decirles que Josh Weddon por ser director de Avengers y Avengers Age of Ultron, pues todos hablan de DC Comics y todos los batgirls. Entonces, yo lo recomiendo por Tim Burton. ¿Quién es tu actor favorito? El dios Benedict Cumberbatch, a.k.a. Doctor Strange. Obviamente Ben Affleck. Tim Batfleck. ¿Quién es tu actriz favorita? Mi novia M. Stone, a.k.a. Gwen Stacy. Cara de Levine chiquita, my love. Qué chantress. ¿Cuál consideras que es el casting perfecto? Marvel ha hecho muchísimos aciertos, pero realmente el más grande ha sido Robert Downey Jr. como Iron Man. O sea, ya sé, en general Marvel ha hecho grandes elecciones con todos sus actores, pero el mejor sí es Robert Downey Jr. Me gusta mucho Ben Affleck como Batman, también me gusta Henry Cavill como Superman, pero creo que aquí el acierto más grande de DC Comics ha sido Gal Gadot. ¿Quién lo iba a decir? Pero esta mujer es una maravilla, literal. ¿Cuál sería tu cast ideal para un actor? Me fascinaría ver a Alexander Skarsgård como Adam Warlock. Me fascinaría ver a Dylan O'Brien como Robin. ¿Cuál sería tu cast ideal para una actriz? Creo que la actriz Isabel Lucas sería una gran enchantress. Es hermosa, tiene este toque como maldito. Mi likey. Esta ya se la saben. M. Stone como Batgirl. ¿Cuál es tu escena favorita? La muerte de Gwen Stacy en El Sorprendente Hombraraña 2. Es mi momento favorito en alguna película de superhéroes. Es que hay tantas emociones. Muchos se van a burlar de mí porque mi escena favorita de DC Comics no es ninguna de acción. ¿Es esta escena del pequeño Clark Kent hablando con Marta en la escuela? Neta me llegó porque me mostró la humanidad de Superman que yo nunca había visto. Fui muy fan. ¿Qué cómic quieres ver adaptado? Sin pensar dos veces Avengers vs. X-Men. Sí, yo sé, para muchos esto suena imposible. Pero recuerden, también pensamos que era imposible ver a Esperanza con los Vengadores y vean. Ya lo mencioné, no he leído cómics de DC Comics. Pero eso sí, estoy familiarizado con la historia de The Killing Joke. Y me encantaría verlo en pantalla. ¿Se imaginan a Jared Leto disparándole a M. Stone? ¡My body's ready! ¿Capitán América o Superman? Me voy por Capitán América. ¿Iron Man o Batman? Me voy por Batman. ¿Wonder Woman o Capitana Marvel? Lo declaro empate. Bueno, por mi parte eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!